El abrazó, los obtuvo, y sintió que apuntaba la vida. Así permanecieron descubriendo sus cuerpos, encendiendo sus alas. Eran los primeros. Pero fueron internos cuando estallaban el abrazado. No perdí el paralizo, ¿por qué? Me soplió. Te tengo conmigo. Entonces, recién entonces, las estrellas aprendieron a brillar para los hombres. El milagro, el existir, el instinto de buscar. La fortuna de encontrar, el gusto de conocer. La ilusión te vislumbra. El temor a reincidir. El temor a reincidir. El orgullo me gusta. La emoción de desnudar y desnudir despacio el fuego. El rito de la apariencia, prendiendo fuego, la delicia de estar. El orgullo me gusta. El orgullo me gusta. Y derramarse Y derramarse Un instante mágico La huda del amor Va a comenzar Y el amor, el amor El amor, el amor 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 Gracias.